El anime Solo Leveling ha retrasado la emisión de su episodio número 8, así que te cuento la nueva fecha de estreno y todos los detalles. A ver, y muy rápido, es que básicamente se ha confirmado que el anime Solo Leveling no emitirá 9 episodios durante el sábado 24 de febrero. En su lugar, ese mismo día, se emitirá un episodio especial, el cual será el número 7.5. El objetivo de este capítulo es recapitular todo lo ocurrido en los primeros 7 episodios del anime, y seguramente de darle algo más de cancha a los animadores para que puedan trabajar mejor en los siguientes contenidos del propio anime. Por lo tanto, papel y boli, hasta el sábado 2 de marzo, no se emitirá el episodio número 8 de Solo Leveling. Sábado 2 de marzo. De nuevo, os recuerdo que este retraso no se ha especificado por problemas de producción de ningún tipo, y seguramente formaba parte de la planificación del show desde el principio. Con solo 7 episodios, ya sabéis que Solo Leveling es uno de los animes más seguidos de toda la programación de Invene 2024. Además, con valoraciones súper altas. Decir que su estudio de animación es A1 Picture. Para el que lo conozca, ya sabéis lo que hay. Para el que no lo conozca, deciros que siempre se retrasan con todos sus animes. Son más lentos que El Caballo del Malo. Así que esperemos que simplemente se quede en algo de programación, que haya estado planificado, que no haya sido ningún imprevisto. Oficialmente se ha confirmado que el anime Solo Leveling contará con un total de 12 episodios. Aunque un insider ha asegurado que en realidad son 25, pero dividido en dos partes. Así que esta es toda la información que te puedo dar de momento. Deja tu like, suscríbete, sígueme en redes sociales que las tengo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente.